El centro del terremoto fue, como ya se lo dijimos, frente a la Costa de la Libertad. Ahí estuvo Gerber Aragón desde esta madrugada y esto fue lo que encontró. Pero está tranquilo, ¿podemos hacer unas tomas desde ahí? Solo se encontraban los vigilantes en el puerto de la Libertad cuando la estructura se estremeció con una fuerza descomunal. Todo se sacudió, las lanchas, los puestos de comercio, incluso el oleaje fue alto. En la zona costera llovía. El Ministerio de Medio Ambiente emitió advertencia de tsunami por el potente sismo que disparó los sismógrafos en la zona costera del Departamento de la Libertad. Luego de un prolongado tiempo la marea no bajó. Se mantuvo con olas que golpeaban la base del corredor principal del puerto. El Comité de Protección Civil recorrió varias playas de la Libertad y este fue su informe. El monitoreo que se ha hecho ha sido desde Playa El Tunco hasta Playa San Diego. Ya que por los medios de radio tengo comunicación con lo que es Los Pinos, Bocaposa, Matal. Y me informan de que no ha habido ninguna afectación, que están pendientes los observadores locales marinos costeros en las playas, pendientes por cualquier cambio. Después de cuatro horas de haberse registrado el estremecedor sismo, los pescadores no salieron a trabajar por el mar picado y la advertencia de tsunami. Más que todo frente a Misata, a 60 kilómetros de distancia con una profundidad, si no más no recuerdo, que 48 kilómetros. ¿Qué dicen los protocolos? ¿Los pescadores pueden salir con esas condiciones a pescar o no? Bueno, siempre se ha recomendado que no, la verdad, porque estamos en un estado de emergencia, en un estado de alerta. La necesidad, pues, andan como unas 15, 20 lanchas, compañeros. ¿Ahorita andan allá? Sí, andan desde ayer, andan trabajando ahí, mar adentro. Pues, por la necesidad, lo ha hecho que ellos vayan a... Igual como la situación mía, la necesidad lo hace a uno. ¿Ahorita usted va a ir a pescar? Ahorita voy a ir a pescar allá afuera, voy a ir bien afuera como unas 20 millas. Y no solo en las playas, también en la carretera del litoral. Se hizo un minucioso recorrido verificando los daños y derrumbes ocasionados por el alarmante movimiento telúrico. He tenido la oportunidad de platicar con cierto, bueno, con el oficial de la PNC y me comenta que no, que no hay ninguna situación, ni derrumbes, ni nada por esa zona. Avanzada la mañana, pobladores del Puerto de la Libertad se dirigieron a sus trabajos, expresando el susto que les causó el sorpresivo temblor. ¿Usted como buena salvadoreña ha salido a trabajar? Siempre a trabajar, ahorita voy para mi escuela. ¿A la escuela entonces? A la escuela. Bueno, la protección civil ha emitido que 24 horas han suspendido las clases en el litoral. Sí, en el litoral, pero nuestros estudiantes no van a llegar, los maestros sí tenemos que llegar, porque tenemos que verificar el estado de nuestros centros escolares. ¿Qué pasó en la escuela? Yo veo que sacó los niños. Sí, dijo que no había clase, un director ahí dijo que no había clase, estaban suspendidas. ¿Pendía 24 horas? Sí, hasta nuevo aviso. ¿Como madre usted se siente más tranquila de tener a los niños en la casa? Sí, sí. Al cierre de la nota, los pescadores artesanales tomaron la decisión de atender la advertencia de protección civil de no salir a pescar. Y en la carretera del litoral solo se reportaron pequeños derrumbes. Camerógrafo Daniel Pérez. Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión.